Yo no entiendo de verdad Esa forma de pensar de la gente que nos critica Esa maldita sociedad que no ve más allá De lo que ellos no pueden mirar Dicen que un bajo soy porque me gusta el rock and roll Y no lo pienso yo nunca dejar Y si volviera yo a nacer estoy seguro Que otra vez rock and rollero volvería a ser Y no lo pienso yo nunca dejar Dicen que un bajo soy porque me gusta el rock and roll Y no lo pienso yo nunca dejar Si no lo pueden entender mejor de que el dejo de rock and rollero siempre voy a ser Porque el rock and roll está claro en mi mente Porque el rock and roll siempre va a estar presente Porque el rock and roll es lo que a mí me prende Porque el rock and roll está aclarado en mi mente Porque el rock and roll siempre va a estar presente Porque el rock and roll es lo que a mí me prende Porque el rock and roll es lo que a mí me prende Porque el rock and roll es lo que a mí me prende Porque el rock and roll es lo que a mí me prende